¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo alicatamos esta cocina en equipo. Mi compañero irá alicatando por una pared y yo iré alicatando por otra pared. En esta cocina estamos colocando unos azulejos blancos que miden 60 x 30 cm de ancho. Los estamos colocando con mortero de arena de miga y cemento a una proporción de una de cemento por tres de arena. El mortero de cemento lo echamos directamente sobre la pared. Y antes de colocar la plaqueta o el azulejo lo que hacemos es que la untamos con pegamento para que el pegamento haga de puente entre el azulejo y el mortero de arena y cemento. De esta manera, como el azulejo está seco, el pegamento agarra al azulejo y al mismo tiempo, el pegamento se pega al mortero de arena y cemento. Y de esta manera, no hace falta mojar los azulejos y quedan bien pegados. Nosotros usamos este método porque así vamos colocando los azulejos al mismo tiempo que vamos preparando las paredes y adelantamos tiempo en la colocación. Si preparáramos primero las paredes con el mortero de cemento tardaríamos más tiempo, porque solamente en preparar las paredes tardaríamos día o día y medio en preparar bien las paredes. Y luego, pues tardaríamos igual otro día o día y medio en colocar las paredes con el alicatado. Pero si lo hacemos con el método que nosotros estamos usando, pues seguramente adelantemos dos días de trabajo. A este azulejo, le he echado demasiado mortero. Lo he tenido que quitar y quitarle un poco de mortero para volverlo a colocar y que quede bien. a línea y a pañeo con el azulejo ya está colocado. Mi compañero está alicatando la pared más complicada, donde van todos los enchufes, y todas las tomas de agua para los aparatos que se van a instalar en esta pared. Ahora podéis observar cómo está tomando medidas de los agujeros que tiene que hacer en este azulejo que va a colocar ahí. Mientras tanto, lo que estoy haciendo es comprobar con la regla y la promada que voy colocando los azulejos bien. Para poder alicatar los dos a la vez como lo estamos haciendo en esta cocina, primero hemos puesto las reglas a nivel en todo el perímetro de la cocina. y de esta manera ya sabemos que vamos bien de altura. Para cuando se encuentren los dos azulejos, las líneas coincidan perfectamente. Aquí podéis ver cómo han quedado las paredes una vez que están alicatadas. Solamente falta taparlas juntas con cemento blanco. ¡Gracias! Gracias por verlo. Hasta el próximo vídeo.